A ver... No, que se pueden poner al cine por... A ver, a ver, a ver... No, pero... sí, que ahora va toda la pastilla. A ver... Esto es para que la veas. No sé, me ha tocado, me ha tocado. Qué cojones... Si va más rápido, ¿no? Hombre, joder... Se mueve la base. También es un mareo, pero bueno. La banana supersónica. ¿Quién me la hago al favor de su vida? No me jodas. Joder... Esto va demasiado rápido. Sí, hasta el descanso. No me jodas. No me jodas. No me jodas. No me jodas, no. No me jodas. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Pero me ha hecho eh! ¡Pero qué cojones! ¿Pero cómo va Davi? ¿Cómo ocurre esas mierdas? Como, como. Que termine esta locura ya. Vale. A ver, la pelota va para allá. Cuidado. Hola, opo. Hola, opo. ¿Qué? Vale. Me he metido aquí arriba, tío. Me he metido aquí arriba, tío. Me he metido en la cuba del lado. ¿Qué cojones? Has salido a toda la hostia. Es el que coge el más niño ese ganan, tío, joder. Hijo de puta. Una locura. Dos cajas ahí. Las cajitas ahí. ¿Lol? ¿Lol? ¿El que tengo? A ver, a ver. Mira, mira, mira. Mira, mira. ¡No! Mira como se tira en plancha. No, quería aquí, no. Mira la boda. Mira la boda. Mira la boda. Vente a tomar por... No puede ser, tío. No puede ser, tío. Hay como la cajita, tío. ¡No! ¡Mi propia bola, tío! ¡Pero qué mierda es esta! O sea... Ya que se incrementa la velocidad de los pasajes, que se incrementa también la de las putas bolas y todo esa mierda. Hostia, yo te he visto rodar, pero no sabía por qué. Porque era mi puta propia bola. No, pero... No, pero... No, pero ¿por qué siempre me meto arriba, tío? ¡Me cago en la puta! ¡Joder! Se gana Se va a ganar Se va a ganar Se va a ganar ¿Qué coño? ¿Cuántos juguetes tenias? Tres También es otra opción Buena Tómate Bueno Esta es ya la Vale Otra vez me iré para arriba luego en la otra parte Si es que llego Joder Venga ya se va a llegar antes No, no ¿Pero por qué le doy a saltar tíos? Que soy gilipollas Te enteré ahora El jose está paniqueando El jose está paniqueando demasiado Y ya se ha ganado Que cabrón Mira toma Uhhh Jajaja 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 Ha estado bonito Pero aquí hay que quitarlo No